Y para desgracia, yo tu me pediste un deseo, ¿verdad? Cenar un teléfono, una tablet Tren, Santa Claus Mira, Santa Claus me mandó a Tren Tú me dijiste también en el video que quieres llevar a tu familia, ¿verdad? ¿Con tu familia ahorita aquí? ¿Por qué? Si yo te digo que me acompañes porque yo no puedo estar en su compañería ¿ Porque? ¿Qué? ¿Alegría? ¿Viste que transformamos esa tristeza en alegría en tristeza? Estoy nerviosa ¿Por ti? ¿Por ti? Este fue yo no me lo esperaba ¿Por qué? Me da mucho tiempo que no salía a hacer compras ni nada Ya me voy a meter en la playa